hola chicos cómo están estamos en otro vídeo de leo blog y en esta ocasión abriré dos sobres de la segunda serie de tortugas ninjas y vamos a ver qué nos toca en estos dos sobres no sé cuántas figuras son pero lo que no quiero que me toque son esas tres cosas de ahí porque estas tres cosas que parecen perritos la verdad es que no valdrá la pena por el precio que tienen estos sobres que es de 50 pesos se sume costó en mix of la verdad muy baratos comparado a los que estaba viendo en otras tiendas pero veamos aquí vamos a ver las figuras que te pueden tocar y como se estas son las figuras que te pueden tocar cuatro tortugas y algunos que otros villanos y veamos que nos toca esta ocasión uy nos tocó nos tocó uno que si quería todo salió todo salió vamos a armarlo ya vino casi todo armado así que es una ventaja demasiada ventaja que cuesta a veces armar este tipo de figura por lo regular los malos siempre vienen así con armados no sé por qué igual en que te parece armados y esta es la minifigura que me tocó en el primer sobre el cocodrilo está muy padre verdad me gustó me gustó me gustó me gustó todo y vamos a ver que me tocó en las siguientes figuras la misma figura que mala suerte ya mejor en milagros es lo mismo de ti que la verdad que me haya tocado lo mismo pero como es una figura padre quiero saber si aquí también puedes checar que es lo que te va a tocar con lo de atrás de la con este código no sé cómo en los sobres de gelo pero no se preocupen porque tengo a rafael y al leo entonces pues si esto es un buen diseño como les decía en un vídeo que acabo de subir que en este tipo de serie de sobres las figuras por lo regular vienen demasiadas animadas a comparación de las figuras normales la cima me tocaron dos repetidas y esto es todo por esta ocasión recuerden darle me gusta y suscribirse al canal nos vemos y 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